Soy el maestro Alejandro, como le decimos con mucho cariño. Finalmente debe quedar manifiesto que este colectivo que celebra sus 70 años de existencia ha batallado por hacer realidad las más claras aspiraciones educativas y artísticas de la revolución y del pueblo. Pero debe estarse consciente de que si bien se ha obtenido logros y resultados que nos atrevasen, también han tenido lugar de eficiencias y errores. La obra que se haga en el futuro debe poner énfasis en la consolidación y acrecentamiento de los mejores resultados, en conseguir los aciertos y alcanzar los objetivos más ascendentes, en mantener una mayor fidelidad a los principios y valores en la innovación cotidiana. Este 70 aniversario nos convocó a marchar unidos en los planes actuales y perspectivos, a participar más activamente en la formación integral de nosotros como mentores y de ustedes como alumnos, y de ustedes como alumnos, y a proyectar con mayor eficiencia nuestro trabajo e influencia en la comunidad ciudadana. Nuestra posición en la batalla de ideas debe profundizarse y alcanzar una dimensión mayor, intramuros y extramuros, utilizando los diversos medios disponibles. En esta sesión universitaria, en el siglo XXI, a todos los presentes nos convoco a reflexionar, a librarnos miles de combates que la insinuyección libre por su consolidación y desarrollo. Y a ustedes, compañeros y alumnos, nos convoco a defender la obra de nuestros centros educativos. Me despido de ustedes con este mensaje, que cumpliendo como sus directores en el año de 1992, los profesores Emilio Zareno Marrigal los regalara, y que a la letra dice, la educación forma parte del carácter, fortalece el espíritu y cultiva el entendimiento para hacer el hombre un ser humano fuerte en el sentido físico, en el moral y en el intelectual. A su vez, el profesor Guillermo Adán de Rijón dice, la grandeza del hombre está en la medida en que sepa superar las adversidades. Aprende a luchar para salir adelante. Gracias a todos ustedes por haberse involucrado en este sueño de vida que hoy partita en nuestra memoria y hace vibrar nuestros corazones. Todo esto con ayuda de los valores fundamentales y del desarrollo de una conciencia social y desplegante. Buenas tardes, mi nombre es Teresa Lister Ramírez Martínez y estudio el segundo grado en la Escuela Secundaria Federal, licenciado Rafael Reyes. Y con mucho orgullo represento a la belleza e inteligencia de mi escuela, ya que soy la reina de los 21 de los colores. Agradezco a todos su compañía, esperamos que la vivienda, con los presentes que la secundaria licenciado Rafael Reyes, con mucho cariño de estar preparado para todos ustedes. ¡Gracias!